¡Noche de boche! Noche de boche No me reconozco, pero vienes a buscarme Un ejército de sombras en la noche de cuchillos Sé que vienes a buscarme, no me quieres dejar vivo ¿Y yo qué es lo que hice? Solo quise ser yo mismo Tu arma basta los dientes y yo no estoy vestido Si tú quieres ser soldado yo prefiero ser un niño Asumir que soy tu presa y he migrado a tu planeta Donde no marques mi puerta, donde no tengamos dueño Donde el alma de la gente no se apague con el tiempo Y no existe moradeza al final de cada cuento Hay cosas importantes por encima del dinero Donde yo no seré raro, solo porque soy distinto a ti No me reconozco, solo porque soy distinto a ti No me reconozco, solo porque soy distinto a ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.